Radio Rumbos no se hace responsable por los contenidos emitidos en este programa. A partir de este momento, Radio Rumbos te invita a evocar y disfrutar porque entramos en Tiempo de Boleos. Un espacio para compartir con la familia y los amigos. Sus anfitriones, Darío Montilla y Santiago González. Y por supuesto, con toda la música que identifica Latinoamérica en el mundo entero. El bolero. Tiempo de Boleos. Según tu punto de vista. Yo soy la mala. Siete décadas. Gigante. Nueva transmisión de tu programa Tiempo de Boleos. Muy buenas tardes, buen apetito a los que están almorzando y buen provecho a los que ya lo hicieron. Feliz y bendecido domingo. Gracias por estar en sintonía del gigante Radio Rumbos y A670M en sus 70 años de ininterrumpida labor. Tiempo de Boleos. Tiempo de Boleos todos los domingos de 1 a 3 de la tarde. Amigos, haciendo el programa en vivo en nuestros hogares, ya que seguimos cumpliendo la cuarentena. Y le reiteramos el llamado a nuestro oyente de quedarse en sus hogares. Y salir estrictamente cuando sea necesario, por supuesto. Más que quedarse en su casa los domingos de 1 a 3 escuchando su programa Tiempo de Boleos. Bueno, pues, esperando, disfruten estas dos horas de su programa Tiempo de Boleos, que hacemos con el mayor gusto, para que pasen una feliz tarde dominguera. Hoy con un gran invitado, el bolerista de América, el filiano, el venezolano, Felipe Pirela. Este programa se produce gracias al gran equipo de profesionales del gigante Radio Rumbos. La emisora Venezuela, que preside la licenciada Elsa Siciliano. Y en la dirección general, el licenciado Manuel Isidro Molina. Gerente de Información, licenciado Luis Alberto Alborroz. Y en la dirección de los controles, este gran profesional de la radio, el señor Sabino Fernández. Los productores y conductores, Santiago González, el ingeniero Santiago González, el ingeniero Reinaldo Viloria. Y sin más preámbulos, Santiago Guedalajara. Y Darío Montilla. Y Darío Montilla. Bueno, tiempos de bolero, donde escucharemos historias, leyendas, música de los intérpretes y compositores, que han forjado este género nocturno y centenario. Vamos a escuchar un bolero sumamente hermoso, exclusivamente para cantantes tenores, porque su registro es bastante alto. Vamos a escuchar Granada, que fue compuesta por el año de 1932 por el Flaco de Oro, el Don Agustín Lara. Lo vamos a escuchar en la voz del tenor de Venezuela, Alfredo Osadel. Para recordarlo hoy, que se cumplen 31 años de su fallecimiento, lamentablemente. Disfrutemos, Granada. Granada, tierra fallada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a ver. Granada, tierra ensangrentada en tardes de dolor. Mujer que conserva en el brujo de los ojos. El sueño rebelde gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Es Granada, manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un robo de rosas. De rosas de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Modena. Granada, granada, tu tierra es caldera de lindas peces de santa y de suave. No tengo otra cosa que darte que un robo de rosas. De rosas de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Modena. Granada, granada, tu tierra es caldera de lindas peces de santa y de suave. Granada, granada, tu tierra es caldera de lindas peces de santa y de suave. Y Santiago González en Tiempo de Boleros. Qué extraordinario nuestro tenor favorito, Álvaro Zahel. Extraordinario tema, granada. Bueno, pero hoy tenemos un programa de verdad con esta red de temas. Continuamos. Pero, Santiago, vamos a hacer aquí un paréntesis para saludar a los amigos periodistas. Ayer fue el día del periodismo. Nuestro reconocimiento y saludo a todos los periodistas de Venezuela que ejercen esta digna y cada día más digna labor. Porque cada día más digna. Dentro y fuera del país. Gracias por mantenernos informados de la conferencia diaria del país y del mundo. Mira, amigo. Digna y peligrosa. Aló, aló, dime. Digna y peligrosa. Digna y peligrosa, sí. Bueno, queremos en especial saludar a los periodistas de Radio Rumbos. Que con tantas dificultades en esa emisión de Notirrumbos. Este es el noticiero de Venezuela, Santiago. Notirrumbos, ¿de cuántos años? 70 años de interrumpida labor. Son tres ediciones diarias. No es fácil hacer tres ediciones diarias de un noticiero de la calidad de Notirrumbos. Y todos los días están esos periodistas allí, pues, trabajando en función de lograr ese estadio de Noticiero. Bueno, continuamos, Santiago. Hoy, lamentablemente, comenzamos con aniversario de personas, de artistas que han fallecido. Y ahora le toca a Carlos Gardel, ese gran argentino. El 24 de junio de 1935, entre los escombros de un accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Medellín, Colombia, se consumía un hombre, un hombre y nacía un mito, el más persistente y original de América Latina, Carlos Gardel. Nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Emigró a los tres años de edad, junto a su madre, Berta Gardel, a Buenos Aires. Historia y leyenda han sido ingrediente permanente en la vida del perdurable ídolo de generaciones de argentinos. Pero su mitología parece realimentarse en cada uno de sus aniversarios. De aquella fatalidad, el miércoles pasado se cumplieron 85 años de ese lamentable accidente. Tragedia y fenómeno. Pero cada aniversario de la muerte de Zadel lo hace crecer más, como que tiene más oyente. Bueno, vamos a dejarlo con un gran tema de Alfredo Zadel, que por cierto, lo grabó meses antes de su muerte. El día que me quiera. Esta es una composición de los argentinos Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Uno de los últimos tangos, canción que grabar en vida. Y fue el 19 de marzo de 1935 en Nueva York. Y fue tema de su penúltima película, El día que me quiera. Lo dejamos con el morocho del abasto y el tema, El día que me quieras. Acaricia mi el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano, me tu risa leve, que es como un canetar. Ella quiera mi herida, todo, todo, se albina. El día que me quiera, la ropa tenga nada. Me vendirá de fiesta, con su mejor color. Y advierto las carparas, mirar que ella es mía. Y lo que la portara, recortarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, para mí duele tu pelo. Lo tierna, que curiosa, que verán, que era de mí, con su oro. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora, y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía. Y nos darán las fuentes, su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas, el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, para mí duele tu pelo. Los tiernas, las curiosas, que verán, ocurren en mí, con su oro. Tiempo de boleros, por Radio Rumbo, 670M. El próximo tema, ¿cómo han pasado los años? La composición del argentino Roberto Levy y Rafael Ferro. En las voces del trío, los hermanos Rodríguez. Por cierto, vamos a saludar a Ignacio Rodríguez, que está convalesciente de una operación. Un saludo, hermano, espero que te mejores. Un abrazo, Ignacio. Esperamos que te mejores pronto. Que Dios y la viven, y José Luis Grande te protejan, y pronto estemos por allá en el estudio. Un abrazo. El hermano Rodríguez, es un trío que se inicia en el año 1970, y lo presenta en el show del mediodía Reino de Tolina. Vamos a disfrutar cómo han pasado los años. Como han pasado los años, como cambiaron las cosas. Y aquí estamos, lado a lado, cómodos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, de mundo tan diferente. Y aquí estamos, frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece, cuando oye, que bailamos abrazados, y juramos, te quiero. Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Habrán pasado los años, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Esto es Tiempo de Boleros. Continuamos, ya pues tenemos reporte de sintonía por acá. Sencillo Raúl Arena, de Los Chorros, está escuchando el programa Reporta Sintonía, y están escuchando en Unión de la Familia. Gracias Raúl, por estar en sintonía del programa Tiempo de Boleros. También saludamos a la doctora Daisy Montero, quien también está en sintonía junto a la familia, escuchando el programa. Bueno, a profesor Hermano Rodríguez, vamos a saludar a la amiga Dori. Un abrazo, Dori. Gracias, y seguramente está en sintonía el programa. Dori es la hermana de los hermanos Rodríguez. Bueno, continuamos. Lo mismo que usted, es un tema del cantante, del compositor Palito Ortega, en su propia voz. Su nombre de pila es Ramón Bautista Ortega. Nació en Lules, Tucumán, Argentina, el 8 de marzo de 1941. Es un cantautor, actor, productor, discográfico, director de cine y político. En su trayectoria de más de cinco décadas, ha filmado 33 películas, teniendo más de 28 millones de discos vendidos. Santiago, no es fácil. No son coches de ajo. No son coches de ajo, vende 28 millones de discos. En la actualidad continúa presentándose por diversos escenarios, brindando conciertos. En el 2013 le dieron el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Qué bueno. Bueno, lo dejamos, amigo, con Palito Ortega y el tema lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio, silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio, silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando. Lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Estamos en Tiempo de Boleros. Tiempo de Boleros por Radio Rumbo 670M. Bueno, y entramos en la sesión del invitado de hoy. Nada menos que Felipe Pirela, el bolerista de América. Que el 2 de julio que viene, el miércoles que viene, se cumplen 48 años del sensible fallecimiento de este gran artista. Y en el 2003 fue declarado ese día, el 2 de julio, como el día del bolero en Venezuela. Seguiría el mes del bolero en Venezuela el mes de julio. Bueno, Felipe nació en el barrio El Epedrado. De la populosa parroquia Santa Lucía, de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Un jueves 4 de septiembre de 1941. Fue bautizado con el nombre de Felipe Antonio Pirela Morón. Era el hijo menor del matrimonio de Lucía Morón González y Felipe Antonio Pirela Monsalve, de profesión albañil. Lucía, la madre de Felipe. Se distinguía en el barrio por sus actividades artísticas. Cantaba hacia teatro. Escribía poema. Y componía canciones. Felipe Hereda, de su madre, ese don artístico. Vamos a escuchar un tema muy famoso de los años 60. Sombras nada más, de los compositores argentinos María Contursi y Francisco Lumuto. Tango en tiempo de bolero. Que también fue un gran éxito de la voz de Javier Tolís casi simultáneo con Felipe Pirela. Disfrutemos Sombras nada más. ¡Gracias! Viven encerrados para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más sorrento, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Que breve fue tu presencia en mis tíos, que tibias fueron tus manos, tus dos. Como luciérnagas llegó tu luz, y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí perdido, en mi soledad. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más sorrento, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Darío Montilla y Santiago González en Tiempo de Boleros. Continúa el contacto telefónico, el reporte de sintonía, aquí del Club Ípico, el reporte de sintonía del comisario Marco Morales. Y nos solicita que saludemos al inspector Efraín Pérez, en el Valle, y al licenciado Luis Matute, en San Antonio de los Altos. Y también tenemos que saludar al amigo Francisco Chinea, que está en sintonía, en La Guaira. Un gran abrazo, Francisco. Francisco es compañero de radio, con ese gran programa los sábados, Presencia Canaria. Conectado con las Islas Canarias, en España. También, por supuesto, tenemos que saludar a nuestro amigo Cito Simanca, que está también en sintonía, por ahí en Canaria. Esperemos que pronto nos conectemos, don Cito, con el programa y se ha retransmitido Tiempo de Boleros por tu emisora, tu importante emisora, allá en las Islas Canarias. Bueno, continuamos con el Bolerista de América. En junio de 1957, Felipe debuta como nuevo valor de la canción sentimental en el programa La Hora Estelar, transmitido este por Ondas del Lago, y López de Radio y TV. El gerente de la orquesta Los Peniques, muy conocida en aquellos tiempos, Jorge Beltrán, lo ve actuando y lo cita en el Club Social Deportivo Shell, donde debuta con la orquesta ese mismo día. Pide la viaja a Caracas, luego viaja a Caracas con Los Peniques, y a finales de noviembre del año 59, la actividad de Los Peniques era realmente poca. Giraba en torno al programa que realizaba la televisión como orquesta de planta del gran show de Víctor Saume en Radio Caracas Televisión. Lo dejamos del compositor Carlos Guerras, del álbum Carnaval con Los Peniques, de 1960, en la voz de Felipe Pirela. Es extraordinario tema Entre Copa y Copa. La vida te ha marcado, un sino tan fatal, que hay veces que no quiero de ti ni recordar. Por eso vivo triste, sufriendo mi dolor. Con todo lo que hiciste, no te guardo rencor. Dile a todo el mundo, que por ti yo muero, que eres en la vida lo que yo más quiero. Que sepan todos que te estoy queriendo, y mientras tú ríes, yo aquí estoy sufriendo, y entre copa y copas. Me estoy consumiendo. Dile a todo el mundo, que por ti yo muero, que eres en la vida, lo que yo más quiero. Lo que yo más quiero, que sepan todos que te estoy queriendo, y mientras tú ríes, yo aquí estoy sufriendo, y entre copa y copa, me estoy consumiendo. Por Radio Rumbos 670 AM, Tiempo de Bolero. Tiempo de Bolero, por Radio Rumbos 670 AM. Y vamos a saludar, que están en sintonía en nuestro espacio, a Modesto Rodríguez, de la Universidad del Silencio, a Germán González, en la Pastora, a José Rafael Carrillo Sánchez, y a Aura Carrillo, que nos escucha en Miramar, Florida, y a Elena González, que nos escucha en Sevilla, en el viejo continente, en España. Saludos para ellos, y le dedicamos al próximo tema. La cantante Estelita Ariano le comenta al maestro Villos, ¿Tú no has visto a un muchachito morenito que canta con los peniques? Deberías escucharlo, le quedaría muy bien a tu orquesta. Luego la esposa de Villos, Aidegrillo, le dice a Villos, Acabo de escuchar en el show de las doce a un muchacho, que no sé su nombre, pero me parece la voz adecuada para tu orquesta. Villos buscó la dirección del hotel, donde se alojaba Felipe y su hermano Edgar. El maestro Villos le indica que va a sacar la orquesta. Le gustaría que Felipe estuviera con él. Citó a Felipe para hacerle una prueba de voz en su casa, en la quinta sonata ubicada en la urbanización Las Palmas. Al comienzo Felipe estaba un poco nervioso, pero luego fue tomando confianza y sacó su talento a relucir, quedando el maestro Villos impresionado con la voz de Felipe. Y habló de contratarlo. Felipe Pirela firma contrato con las Villos Caracas Boy el 14 de junio de 1960. Felipe debuta con lo que está Villos Caracas Boy el 2 de julio de 1960. Anoten esta fecha porque esta fecha aparece de nuevo al final de la vida de Felipe. Y ya vamos a ver por qué. En el Club Centro Gallego, o en el sitio en El Paraíso, cantó el tema No Vale la Pena, que a petición del público lo repitió tres veces. El 7 de julio debuta en el espacio esta noche con Villos, por Radio Caracas Televisión. No vale la pena del compositor cubano Orlando de la Rosa, con lo que está Villos Caracas Boy, con un sencillo de 45 RPM, sacado en julio de 1960. Disfrutemos No Vale la Pena. No vale la pena sufrir en la vida Si todo se acaba Si todo se acaba Si todo se va Tantos sufrimientos Tantas decepciones No vale la pena Tanto padecer Después de tantas ilusiones Que porqué en mis noches Después que toda mi esperanza La cifre en tu amor Te fuiste Te fuiste como aquellas olas Tranquilas y claras Que fueron únicos testigos De nuestro querer Perdida se quedó mi vida Cuando te alejaste No supe No supe Si llorar de angustia O tratar De olvidarte Al fin La vida me enseñó Que todo es duda Y falsedad Por eso No vale la pena Sufrir por amor No vale la pena Perdida se quedó mi vida Cuando te alejaste No supe si llorar de angustia O tratar de olvidarte Al fin la vida me enseñó Que todo es duda y falsedad Por eso no vale la pena Sufrir por amor Estamos en Tiempo de boleros Tiempo de boleros Los domingos de 1 a 3 de la tarde Bueno continuamos Vamos a saludar al ingeniero Orlando Carmona Compañero de Radio Rumbo Con este gran programa Historia de la salsa Un abrazo Orlando Miren ingeniero solicita Que saludemos aquí a la señorita Carolina Valdivieso Un gran abrazo Carolina Y gracias por estar en sintonía De su programa Tiempo de Boleros También vamos a saludar en Falcón Coro Al doctor Miguel Ángel Paz Diputado, escritor, poeta Y paisano Truvillano Un gran abrazo Miguel Gracias por estar en sintonía De su programa Tiempo de Boleros Y aquí el próximo tema Y aquí el próximo tema es un cabillazo Una gran cabilla De nuestro bolerito de América En noviembre de 1960 Graba su primer LP con Villo Llamado Paula Esto en honor de la locutora Y modelo Paula Bellini Donde incluye su gran éxito El bolero Puerto Cabello Del compositor venezolano El ingeniero Ítalo Pisolante En la voz de Villo En la orquesta Perón Villo Caracaboy Y en la voz de Felipe Pirela El tema Puerto Cabello Mi puerto Cabello Pedacito de cielo Que acarician las aguas De tus playas caribes Mi puerto Cabello Con encajes de espuma Tus arenas vivieron Mil romances de amor Mi puerto viejo Puerto azul de leyenda Donde la luna Es más linda en el mar Son de acuarela Tus tardes En la plaza flores Donde un domingo Donde un domingo paseando También tuve amores Cómo olvidarte Si en tus lindos rincones Hay un embrujo Que me hace vivir Puerto Cabello Cuando lejos Cuando lejos Me encuentre de ti Dí a tu brisa Que traiga hasta aquí Sus canciones En la plaza flores En la plaza flores Donde un domingo Paseando También tuve amores ¿Cómo olvidarte Cómo olvidarte Si en tus lindos rincones Hay un embrujo Tío Mondilla Y Santiago González En Tiempo de Boleros Tiempo de Boleros Por Radio Rumbo 670M Vamos a saludar A la señora Que nos escuche En el 23 de enero Una consecuente Escucha Y la vamos a dedicar El próximo tema Pillo Prometa Retoma su proyecto De grabar Popurrí Con el nombre Mosaicos Donde une varios géneros Tales como Bolero Guaracha Entre otros Todo para bailar El segundo LP Que graba Felipe Con Flavillo Caracas Boy Fue comunicando En noviembre Del año de 1960 Donde incluye el tema El Mosaico Número 3 Vamos a escuchar En la voz De Felipe Pirela Y Cheo García Y la Villa Caracas Boy La palidez De una magnolia Invade Tu rostro de mujer Atormentada Y en tus divinos ojos Verdejade Se adivina Estás enamorada Sea adivina Estás enamorada Dime Dime si tu boca Diminuto coral Pequeñito panal Es para mí Habla de tus penas Dime si tu dolor Es solo desamor O penecí Sueña Sueña Con el beso Que te cautivará Rompiendo el bacalar De tu tristeza Enamorada Enamorada Mi compadre Mi compadre Amoleto Me fui a casa Están acleros Más allá Más allá de Bolón Toro Yo escucha Una discusión Mi compadre Amoleto Entonces yo preguntar ¿Por qué cosa Están peleando? Entonces yo preguntar ¿Por qué cosa Están peleando? Mi negra No contenta Se la pasa Bumbullando 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 Ya son las horas Bumbullando Bumbullando La cueva en ganga Bumbullando Bumbullando Que tiene negra Bumbullando Bumbullando Que no me habla Bumbullando Bumbullando Managüerito No sé por qué te fuiste, qué triste me dejaste, si vieras qué difícil es vivir sin ti. No puedo consolarme, qué triste es mi destino, no volveré a encontrarte más en mi camino. Cuando vuelva, nuestro huerto tendrá rosas y estará en la primavera floreciendo para ti. Cuando vuelva, hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron, cuando quisiste partir. Ay, cuando vuelva, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, reina de mi corazón. Cuando vuelva, perderán los bebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderán. Con tu cara es para ampan, ping, ping, boom, bang. Con tu cara es para ampan, ping, ping, boom, bang. Ay, yo te visto con María guarachando en el solar. Yo te visto con María guarachando en el solar. Ay, pero baila, baila, baila negra, que te quiero ver gozar. ¡Viva la compadre! ¡Gracias! No te vayas a retratar, llévate de mi consejo Que aunque no quiera a tu abuelo, siempre vas a quedar mal ¡Viva! Cua, 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 qué risa me vas a dar Con esa cara de gato, siempre vas a quedar mal No te vayas a retratar, llévate de mi consejo Que aunque no quiera a tu abuelo, siempre vas a quedar mal ¡Vaya! Cua, 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 que cua, 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 qué risa me vas a dar Con esa cara de gato, siempre vas a quedar mal Por Radio Rumbos 670 AM Tiempo de Boleros Continuamos con su programa Tiempo de Boleros Y vamos a saludar aquí a la familia Pérez A la señora Alfonso Pérez A la señora Dolores de Pérez Y por supuesto a la hermana Carmen Pérez Un gran abrazo y gracias por estar en sintonía del programa Bueno, vamos a complacerlo con el próximo tema El tema anterior Felipe y Cheo Un gran dúo de verdad Son maracuchos de la comida en el labillo Qué época esa Bueno, continuamos La orquesta Villo Caracas Hoy Con Felipe Pirela y Cheo García Cheo García siguen cosechando éxito De esta forma llega el año 1963 Con fuertes rumores de que Felipe pudiera abandonar a la orquesta En una entrevista del 23 de marzo de 1963 Felipe afirma que no pensaba dejar a Villo Ese ha sido mi maestro, dijo A él le debo lo que soy Sería una injusticia y cierta ingratitud dejarlo Me voy de la Villo cuando el maestro lo desee Y el representante de la disquera internacional Velvet José Pagé Se reunió con Felipe en un restaurante de la avenida Francisco de Miranda Y allí concretaron el negocio Pirela sería solista y grabaría con Velvet En junio graba su último disco con Villo El mosaico número 10 A última hora conocimos la noticia Felipe Pirela El popular cantante romántico de la Villo Caracas Hoy Se separa de la orquesta Ya ha firmado un contrato con la orquesta Con la firma disquera Velvet Por lo que se supone que Pirela ha decidido actuar solo Solista por supuesto Felipe graba su primer LP en diciembre de 1963 con Velvet Y lo titulan Un Solo Camino México Que superó las expectativas de la disquera Los vamos a dejar con Esta Noche Corazón Un tema de este LP del compositor mexicano Chucho Rodríguez En la voz de Felipe Pirela Esta Noche Corazón Esta Noche Corazón Yo me despido Y no sé si volveré A estar contigo Hoy termina en un adiós Nuestro cariño Y todo lo que fuimos En la vida Quizá nuestro destino Lo juzgue conveniente Lo juzgue conveniente Y ordena que marchemos Por caminos diferentes Esta Noche Corazón Esta Noche Corazón Te doy la vida En esta dolorosa Despedida Noche Corazón Noche Corazón Noche Corazón Lo juzgue conveniente Quizá nuestro destino Lo juzgue conveniente Y ordena que marchemos Por caminos diferentes Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolorosa despedida, en esta dolorosa despedida. Esto es Tiempo de Boleros. En febrero de 1964, se tiene la noticia del éxito de Felipe en toda Colombia. Y en junio de este mismo año, traba su segundo LP con Verbe, Únicamente Tú. Vamos a escuchar este mismo tema Únicamente Tú de Manuel Censirelli en la voz de Felipe Pirela. Únicamente Tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer me muero de inquietud. Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, tú eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Ven, ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven, y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón. Ven, ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven, ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Estamos en Tiempo de Boleros. El bolero es amor, que es un amigo, porque cuando el bolero, se oye el bolero para el despecho es porque hubo amor, así es. Bueno, continuamos. Vamos a saludar allá en el pueblo, en el pueblo natal, Chejendé, al economista Germán Parga, que está en sintonía del programa. Pero Germán, más que economista, es pintor, que se ha dedicado a pintar nuestro pueblo. Gracias, Germán. Un gran abrazo y gracias por estar en sintonía allá en familia. También vamos a saludar aquí a nuestro amigo, también paisano, al doctor Noel Álvarez. Un gran abrazo, Noel, el presidente de FECámara. Un gran abrazo, gracias por estar en sintonía. Y también al periodista, Carlos Julio, directivo del colegio periodista de Caracas, en la Candelaria. Gracias por estar en sintonía. Y la juventud está con tiempo de bolero. Aquí nos llama la joven de Aguasalú, Carolina Valdivieso. Gracias, Carolina, por estar en sintonía. De verdad que nosotros, los jóvenes, están escuchando boleros. ¿Quién no le gusta un bolero? De verdad que sí. Continuamos. El sábado 18 de julio de 1964, asiste, por supuesto, Felipe Pérez a una reunión familiar. Felipe conoce allí a una joven llamada Mariela Guadalupe y se enamora a primera vista. El 18 de septiembre de 1964, fue la boda eclesiástica en la Basílica de San Pedro Apóstol. Era una pareja, por supuesto, muy joven. Ella con 14 años y él tenía 23 años. Después de la boda, Felipe viaja a Puerto Rico y Nueva York. Y sus presentaciones fueron un total éxito. Y se prepara para la grabación de otro LP que llevaría por título Entre tu amor y mi amor. Un tango de Juan Pomati y Leopoldo Díaz Vélez. Cantado en tiempo de bolero. En la portada está la foto de Felipe y su esposa Mariela Montiel. Grabado en diciembre de 1964. Del compositor Juan Pomati y Leopoldo Díaz Vélez, en la voz de Felipe Pirela, Entre tu amor y mi amor. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos. Tú sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes, ni dudas, ni rencor, que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor, debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor, hay cosas para pensar. Y una promesa ante Dios, que es imposible olvidar. Y mal podré curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida, con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si sos como te pido. Ven y juntito a mí, habla como sabes, qué cosas que ocultar me querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor, debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor, hay cosas para pensar. Y una promesa ante Dios, que es imposible olvidar. Y mal podré curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida, con solo amarme más. Darío Montilla y Santiago González en Tiempo de Boleros. Está usted en sintonía de su espacio Tiempo de Boleros por Radio Rumbo 660M. Un momento crucial en la vida de Felipe. Buen nacimiento de su hija. El sábado 12 de junio de 1965. En la clica El Valle, que llamaría Lenis Beatriz. Recordando la promesa que le hiciera a su amiga, la cantante Lenis de Arrido. Felipe sigue actuando y cosechando éxito en los escenarios en toda América. Firma un contrato con Radio Caracas Televisión. Los primeros días de septiembre del año de 1965. Estuvo en esta nueva etapa. Fue el programa, yo invito, con la animación del pavo Alfredo Ledesma. En el año de 1965, Felipe graba con verbe 6 LP. Vamos a escuchar de uno de esos LP. El tema sin ella. El medicano César de Morroquí, en la voz de Felipe Pirela. Recuerdo aquella tarde junto al río En que su boca me entregó en un beso Y fue su corazón mío tan mío Que hoy me quedan los recuerdos Después vino el silencio y el olvido Y ya no pude ser lo que había sido Tan solo me quedó la amarga angustia de su amor Se fue sin alcanzarla yo Yo no me puedo resignar Yo no puedo vivir sin ella ¿Por qué vivir en vez de amar? Por culpa de mi mala estrella Pensando yo la esperaré Soñando que vendrá algún día Que será devuelta para siempre mía Como ayer no fue Después vino el silencio y el olvido Y ya no pude ser lo que había sido Tan solo me quedó la amarga angustia de su amor Se fue sin alcanzarla yo Pensando yo la esperaré Soñando que vendrá algún día Que será devuelta para siempre mía Como ayer no fue Por Radio Rumbos 670 AM Tiempo de Boleros Tiempo de Boleros Continuamos Vamos a saludar aquí a la amiga y paisana María León Mejor conocida como Pepina Quien viene a Maracay y a Estadaragua Un gran abrazo Pepina Gracias por estar en sintonía del programa También vamos a saludar a la peña Porque Tatiago Tiempo de Boleros tiene una peña Aquí en Prado del Este Peña la Yaya la llama La preside el licenciado Alberto Almeida También está allí el doctor Niajandán El amigo Salomón Y el licenciado César Zala Un gran abrazo A los amigos que están en sintonía De Tiempo de Boleros También vamos a saludar aquí a la gente de finanzas Licenciado José Alberto Gómez Prefinanzas Casa de Bolsa Y en Valencia En la organización Prevo Vamos a saludar al ingeniero Mario Contreras Y su esposa La licenciada Yané de Contreras También a María Eugenia La doctora María Eugenia Contreras Bueno, un gran abrazo a todos Gracias por estar en sintonía Vamos a complacer con el próximo tema Santiago, cuando se dice Es que Felipe grabó 6 LP en un año Eso no es fácil, Santiago No, no, no es ¿Ah? Es un trabajo fuerte Y lo corrobora lo que vamos a decir ahora Cuenta José Páez Que Felipe fue el único artista Que en Belvedere logró rebasar un millón de copias Nadie vendía tanto como él Y agregaba Que Felipe le ponía el alma A todas sus canciones Tenía un oído Y una capacidad interpretativa excepcional En una sola sección de grabación Podía registrar hasta 18 boleros ¿Te imaginas eso, Santiago? Sí, un don play y medio ¿Ah? Un don play y medio Un LP 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 y medio Bueno, creo que ni ahora Con tanta tecnología se puede lograr En los primeros días de abril de 1966 Felipe graba un LP En homenaje al recién fallecido maestro Rafael Hernández Esto ocurrió el 11 de diciembre de 1965 Del maestro boricua Rafael Hernández En la voz de Felipe Pirela Desvelo de amor Sufro mucho tu ausencia No te lo niego Yo no puedo vivir Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde Que tengo miedo De perder tu cariño De tus besos perder Yo comprendo que es mucho Lo que te quiero No puedo remediar Lo que voy a hacer Te juro que dormir Casi no puedo Mi vida es un martirio Sin cesar Mirando tu retrato Me consuelo Vuelvo a dormir Y vuelvo A despertar Dejo el lecho Y me asomo A la ventana Contemplo de la noche Su esplendor Me sorprende la luz De la mañana En mi loco desvelo Por tu amor Por tu amor Dejo el lecho Dejo el lecho Y me asomo A la ventana Contemplo de la noche Contemplo de la noche Su esplendor Me sorprende la luz De la mañana En mi loco desvelo Por tu amor Por tu amor Tiempos de bolero Por radio rumbo 670M En el año de 1966 Llega la tormenta La vida de Felipe Su esposa Intaura Una demanda De divorcio En su contra Donde lo acusa De lesiones personales Privación Ilegítima De la libertad La prensa Lo publica El 29 de junio De ese mismo año En el bolero Compuesto por Felipe Injusto despecho Refleja lo duro Que lo está pasando Fue el título De su nuevo LP Grabado en julio De 1966 Vamos a escuchar Injusto despecho De la autoría De Felipe Pirela En su propia voz Que se hizo aquel juramento ¿A dónde fue tu conciencia? Pues tan poca tu vergüenza Que pudo más tu rencor Por despecho Por despecho Tú has mentido Queriendo enlodar mi vida Haciéndole daño a alguien Que vale más que tú y yo Y aunque parezca mentira Los dos vivimos un sueño En el que puse mi empeño Llegará la eternidad Y aunque no digo eres mala Te veo y te siento culpable Del mal que al mentir sembraste Dentro de mi corazón Yo soy un hombre derecho Y voy hecho en cuatro esquinas Soy un roble de la vida Que no lo mata el rencor Tú fuiste flor de mi sueño No niego mucho, yo te quise Aunque ahora mal me pagues Sin motivo y sin razón Sin embargo si algún día Algo de mí necesitas Ven a mi puerta sin pena Que en mi pecho no hay rencor Y hallarás mi mano abierta Pa' ayudarte en lo que sea Que al fin y al cabo tú eres La madre de mi razón Se te ha hundido su sonrisa No te importa que ahora llores Se te olvidó, soy el padre Y mentiste por rencor Y mentiste por rencor Estamos en Tiempo de Boleros Vamos disfrutando De este obrario cantante Felipe Pirela Este venezolano El bolerista de América Pues nos vamos a reportar Las llamadas de varios amigos acá El coronel, el abogado Y locutor Jesús Materán Un gran abrazo Repuerto de Sintonía En Paraíso También de La Urbina La doctora Carmen Sevilla Repuerto de Sintonía Un abrazo Carmen Aquí el ingeniero Nelson Chinchilla De Guadalajara, México Repuerto de Sintonía Gracias ingeniero Me dice que Está escuchando el programa En Unión de la Familia También la ingeniero Adrián y Serrano Que está en Sintonía Y sus padres también Un gran abrazo Y por supuesto Aquí el paisano Y amigo Doctor Ciro Araujo Gracias Ciro Por estar en Sintonía Ari Cañizales También de Sintonía Montalbán Ramón Piña En La Victoria Está Bragua Repuerto de Sintonía También Y por aquí Nos termina de llamar El amigo Y paisano No paisano Licenciado Periodista José Hurtado Un gran abrazo José Y felicitaciones Por tu día Del periodista Ayer Gracias por estar en Sintonía Continuamos con nuestro invitado A finales de junio Un tribunal dicta Una medida de prohibición De salida del país Y no puede viajar A República Dominicana A cumplir un compromiso Que tenía Para el 10 de julio De 1966 Felipe continúa Su vida artística Su vida artística A pesar de lo que estaba viviendo El primero de septiembre De 1966 Pudo salir del país Para cumplir compromiso En República Dominicana Puerto Rico Panamá Y Nueva York En el año 1966 Felipe nuevamente Graba 6 LP Del compositor mexicano Mario de Jesús En la voz Del bolerista de América Felipe Pirela Dios sabe lo que hace Si me quisiste entonces De una manera loca Con un amor tan grande Que hasta miedo sentí ¿Quién iba a imaginarse Que de tu propia boca Brotarán las ofensas Que me dijiste a mí Si esa boca bendita Que mis labios besara Me juro hasta la muerte No olvidarme jamás ¿Cómo pudo haber sido Que al final te cambiaran Y sin ley te obligaran A mi amor renunciar? Pensándolo bien Dios sabe lo que hace Si ya te imploré Y no me hiciste caso No lloraré el fracaso Dios sabe lo que hace Si te aparta de mí Si esa boca bendita Que mis labios besara Que mis labios besaran Me juro hasta la muerte No olvidarme jamás ¿Cómo pudo haber sido Que al final te cambiaran Y sin ley te obligaran A mi amor renunciar? Pensándolo bien Dios sabe lo que hace Si ya te imploré Y no me hiciste caso No lloraré el fracaso Dios sabe lo que hace Si te aparta de mí Por Radio Rumbos 670 AM Tiempo de Boleros Está usted en sintonía De Tiempo de Boleros Por Radio Rumbos 670 AM A finales de junio Un tribunal dicta Una medida de prohibición De salida del país No puede viajar A República Dominicana En ese mismo año De noviembre de 66 Después que le dictan eso En el programa La historia De una canción Que se transmite Todos los lunes A las 7 y media Por Radio Caracas Televisión Se dramatizó El Bolero Injusto De Pecho Representado Por Miguel Ángel Lanta Como Felipe Y Doris Güell Como Mariela Resultando Un récord de sintonía Felipe reparece Ante las cámaras Venezolanas El 2 de enero De 1967 Y en la segunda Semana de febrero Felipe Pirelli Llega a un acuerdo Con su esposa Quien le permitiría Tener un día A su hija Leni Este reencuentro Con su hija Le devolvió el alma Al cual En febrero De 1967 El contrato De Felipe Pirelli Con Radio Caracas Televisión Llega a su fin Por acuerdos monetarios Con la planta Y en martes El martes 28 de febrero Firma contrato Exclusivo Con CTV El canal 8 Su bebo ocurrió El 9 de marzo En el musical La gran revista De los jueves Animada Por Alfonso Álvarez Gallardo Felipe graba Para este año De 1967 3 LP Y uno lleva Uno de ellos lleva Por título Se lo interpreta Felipe interpreta A Manzanero Vamos a escuchar Esta tarde Villo ver Del compositor mexicano Armando Manzanero En la voz De Felipe Pirelli Esta tarde Villo ver Ví gente correr Y no estabas tú La otra noche Vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que una vez Enamorada Daba besos Daba besos A su amor Y no estabas tú Y no estabas tú Si me extrañas Si me extrañas O me engañas Solo sé Que vi llover Ví gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú Esto es Esto es Tiempo Un nuevo contrato A este compositor Llamada El jibarito En el año De 1968 Felipe graba Solo un LP Aunque las presentaciones Siguen su ritmo normal Una composición De Felipe Pirelli En su propia voz Lo que es la vida Desde muy pequeño Quise Siempre ser algo En la vida Para ofrecer A mi vieja Sueños Que mi mente Creo La pobreza Era mi sino Mi mente Triste y viajera Mas en mi garganta Un hilo Triste de dolor Cantó Me lancé A los cuatro vientos Y luché Con el destino Fui bebiendo En el camino Hambre Tristeza Y dolor Crucé Mane Sin destino Y vencí Estando vencido Y hoy Como pago Recibo Cruel egoísmo Y traición Lo que es la vida Este mundo En que vivimos Por vencer Mi cruel destino Ahora me quieren Hundir Lo que es La vida Me persiguen Me maltratan Crucifican Y me acusan De algo Que no cometí Lo que es La vida Lo que puede El egoísmo La envidia Que es cerca Y mata Como a Cristo Se me achaca El crimen Que no viví Más como Hombre que he sido Que supo Luchar Parejo Entiendan Que no me Lleguen Odio Egoísmo Y rencor Yo sé Responder Con fuerza Luchando En cualquier Terreno Cuando la Baja Canaña Se muerde Al oír Mi voz Lo que es La vida Este mundo En que vivimos Por vencer Mi cruel destino Ahora me quieren Hundir Lo que es La vida Me persiguen Me maltratan Crucifican Y me acusan De algo Que no Cometí Lo que es La vida Lo que puede El egoísmo La envidia Que es cerca Y mata Como a Cristo Se me hallaba Del crimen Que no viví Más como Hombre Que sigo Que supo Luchar Parejo Entiendan Que no me Lleguen Odio Egoísmo Y rencor Yo sé Responder Con fuerza Luchando En cualquier Terreno Cuando la Baja Canaña Se muerde Se registra Una baja En las Ventas De sus Discos En Venezuela No así En el exterior Esto lo califica Como Un quinto Año Consecutivo Como el mejor Vendedor De verbe Por eso La disquera Lo premia Con el disco De oro En enero De este mismo Año Felipe declara A la prensa Me radicaré Definitivamente En Nueva York Para mí Ha sido muy difícil Tomar esta decisión Con las circunstancias Que me obligan A dejar mi parte El destino No me ha tratado bien Jamás pensé Que en mi tierra No me va a lograr Los días 18 y 19 de enero Se realiza En Parque Cipeto El primer festival De la voz de oro De Venezuela Y Felipe participa Junto a otros artistas Como Alfredo Saer Esterita Allano José Luis Rodríguez Héctor Cabrera Y otros El ganador Del festival Fue Héctor Cabrera Segundo Mila Castellano Y tercero Alfredo Saer El descrito Del que fue víctima Felipe Por la caída En el gusto Del público Por el bolero No convocieron A esto Una concubre En contra de Felipe Se generó en el país En el año 1969 Solo graba Dos LP Vamos a escuchar De esos LP El tema De todos soy capaz Del concubre Venezolano Chelique Sarabia En la voz De Felipe Pirela Caminaré Hasta el borde De la tierra Extenderé los brazos Hacia el cielo Y llegaré hasta Dios Si es necesario Por la senda Que cruza el pensamiento De todo soy capaz Y tú lo sabes Fui capaz de mentir Y de engañarte Ocultando mi angustia Con palabras Al no tener valor Para olvidarte Y de tanto aferrarme A partir de este momento A partir de este momento Se convirtió en ayer Estoy vencido Mañana que es mañana La mirada de un niño Con el mentir Con el mentir No sé No sé ¿Qué significa? Cenizas y recuerdos ¿Qué significa todavía? Porque hasta hoy Te tuve En mi sueño Darío Montilla Y Santiago González En Tiempo de Boleros Tiempo de Boleros 6.70 AM Bueno, continuamos Con nuestro invitado Felipe Pirela Llega el año De 1971 Y con él Los carnavales Felipe actúa nuevamente Con la orquesta Que lo dio a conocer La Villos Caracas Boy Actuaron en la temporada En el hotel Caracas Hilton Alternando Con la Lupe Tito Rodríguez Y los Dinámicos Desde el sábado 20 de febrero Hasta la octavita El día 27 de febrero El día 7 De junio La Corte Superior Tercera en lo Civil De Caracas Y Miranda Declaró firme La sentencia De divorcio Dictada El 22 de marzo Del año En curso El 12 de junio Lenis Cumpliría 6 años Y Felipe Quiso Estar con ella Pero Mariela Una vez más Se lo negó Esto fue un golpe Muy duro Para el cantante El diario El diario Lo entrevistó Por teléfono El 27 de julio De 1971 Estando alojado En el hotel En el hotel Borinquen Tower De San Juan De Puerto Rico Pirela declaró Que duraría Mucho tiempo En el extranjero Y que posiblemente No regresaría A Venezuela Felipe No grabó Ningún LP En 1971 Esto refleja Claramente Lo difícil Que se le convirtió La vida Al bolerista De América Escuchemos El tema Volvamos a querernos Del compositor Mariano Morez En la voz De nuestro invitado Felipe Pirela Las cruces De espinas Nos pone otra vez El ansia En los ojos El alma En la voz Temblando Nos miramos Pensando Que tal vez Aún está El rencor En uno De los dos No es cierto Mi vida No es cierto Mi amor Que tanto Martirio Por fin Terminó Que ahora De encontrarnos De regreso Entre lágrimas Y besos Borremos El adiós Llora Que bien Me haces Con tu llanto Canto Que ya No sufre El corazón No me abras La herida No me nombres El pasado Si este sueño Destrozado Con razón O sin razón Yo también Estuve herido Y sufría Inútilmente Con los puyos En la frente Siempre huyendo Y perseguido Llora Que yo sé Lo que es estar Con los ojos Llenos de sangre De tanto Y tanto Y tanto Lloras No me abras La herida No me nombres El pasado Si este sueño Destrozado Con razón O sin razón Yo también Estuve herido Y sufría Inútilmente Con los puyos En la frente Siempre huyendo Y perseguido Llora Que yo sé Lo que es estar Con los ojos Llenos de sangre De tanto Y tanto Llora Darío Montilla Y Santiago González En Tiempo De Boleros Tiempo De Boleros 6.70 AM Llega el año De 1972 Felipe En Puerto Rico Le sobraba El trabajo Y también Desde Nueva York Se dedica De lleno A trabajar En su próximo LP Y decía Mi próximo LP Deberá superar A mi gran hit El mal querido El disco Se grabaría En Nueva York Con un ensamble De músicos De primera línea Que en su mayoría Habían acompañado Al bolerista De América En sus actuaciones En la metrópoli Entre ellos Alfredo Chocolate Tarmentero Y Manuel Matos En las trompetas Y Vincent Benny Bell En la guitarra Eléctrica El mismo Que compuso El tema instrumental De la película Aeropuerto En el año 1970 El nuevo LP Llevaría por título Como tú Una flor La periodista De la revista De farándula Vea Estrella Y TV Guía Francisca Paquita Berio Se convirtió En su nueva Pareja sentimental Y su representante Artístico Vamos a escuchar Su gran hit El mal querido De Soriano Vondalves Quirós En la voz De nuestro invitado Felipe Pirela Acompañado Por la gran orquesta Villos Caracas Voy Si yo pudiera Borrar su vida La borraría Aunque quisiera También así Borrar la mía Al conocerla Nunca creí Lo que decía Pobre de mí Porque al quererla Me malquería Soy malquerido Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Vive conmigo Queriendo a otro He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy malquerido Pero no dejarla Por Dios No puedo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Soy malquerido Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Vive conmigo Queriendo a otro He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy malquerido Pero no dejarla Por Dios No puedo Aún así De noche y día Vive conmigo Estamos en Tiempo de Boleros Continuamos con su programa Tiempo de Boleros Felipe debuta el 23 de junio En el cabaret Molino Rojo En Caguas De Puerto Rico La presentación Fue un éxito Le regla Se bajó de la tarima Para firmar autógrafo Al público Al público asistente La noche Del 30 de junio De 1972 Felipe comenzaba Su segunda semana En el Molino Rojo El día siguiente El sábado 1 de julio De 1972 Felipe llama a su hija Y luego a Paquita Quien lo busca en el hotel Cenaron Y lo llevaron Al Molino Rojo A las 12 de la mañana Regresa Felipe Al Molino Rojo Después del descanso Del primer set Para cerrar el espectáculo De esta noche En el club Interpretó su famoso Mosaico romántico Número 3 Dedicado a Puerto Rico Felipe Se sentía satisfecho Por la aceptación Por la aceptación Del público Entre los aplausos Del pianista Que lo acompañaba En ese momento Marcó el compás De la última pieza Que habría de cantar Sombras nada más Los aplausos Fueron casi interminables A las 10 de la mañana Del domingo 2 de julio De 1972 Felipe se encontraba En la calle Rosa Con la avenida Isla Verde Esperando un taxi Que lo trasladara A su hotel Desde un automóvil Doge Marrón Doge Marrón Le efectuaron Tres tiros Y uno de ellos Penetró En el pecho Del cantante Y lo dejó Herido gravemente Esto fue declarado Por el flaco Carmelo El barman Del hotel Borinque Testigo presencial Del hecho Según las investigaciones Policiales Felipe fue trasladado Con urgencia Al hospital Previteriano De Santurce Donde fallece A las 10 Y 35 De la mañana Se acusó Como autor material Del asesinato A Luis Portavale Que resultó ser Un alia Del ángel Luis Rosendo Medina El domingo 2 de julio De 1972 Llega al mediodía La noticia Del asesinato Del asesinato De Felipe Pirela Fue una conmoción General en todo El país Alfredo Asadel Declaró Con solemnidad Con Felipe Muere el bolero Como murió El tango Cuando se fue Gardel Antes de cumplirse El mes de la tragedia La disquera Velvet Saca al mercado El último LP Que Felipe Grabó en Nueva York Y lo titulan De manera En homenaje Al adiós Al inmortal disco Que Pirela no pudo ver Desde el año 2003 Se celebra Todos los 2 de julio El día nacional Del bolero En Venezuela Como homenaje Al bolerista De América Felipe Pirela Y como Santiago Comentó Al inicio Del programa Esta fecha Tiene una coincidencia Que vale la pena Resaltar La fecha En que Felipe Pirela Debuta Con la orquesta Que lo da a conocer La Villa Caracas Boy Fue El 2 de julio De 1960 Y 12 años Después El día 2 de julio De 1972 Es asesinado En Puerto Rico Vamos a escuchar El tema Sombras Sombras que besan De la compositora cubana Y Solina Carrillo En la voz De Felipe Pirela Y aprovechamos Amigos Para despedirnos Ya del programa De hoy Y bueno Gracias por estar En sintonía Los esperamos El próximo domingo Desde 1 a 3 de la tarde Con un programa En vivo Nuevamente Santiago Hasta el próximo bolero Hasta el próximo bolero Que sea el domingo Que Dios bendiga A Venezuela Y a todos los venezolanos Donde se encuentren Sombras que besan Me lleve de tus labios Los besos Los besos más sinceros Se quedó entre mis brazos Todo tu calor Cuando otros te besen Recordarás mis besos Seré como una sombra Seré como una sombra Que empañará tu amor Cuando en tus lindos ojos Alguien quiera mirarte Ver a una sombra Oculta Esa sombra Soy yo Que vivo en el recuerdo Más dulce de tu vida Una sombra Una sombra Que besa Esa sombra Soy yo Cuando en tus lindos ojos Alguien quiera mirarte Alguien quiera mirarte Ver a una sombra Oculta Esa sombra Soy yo Que vivo en el recuerdo Más dulce de tu vida Una sombra Una sombra Que besa Esa sombra Soy yo Más dulce de tu vida Más dulce de tu vida Más dulce de tu vida